Mi nombre es Ángel. Creo que tienes algo para mí. Tu habitación es las 7. Suerte. Mi amor, yo sé que lo que voy a hacer hoy no te va a traer de vuelta. Solo espero que me traiga un poco de paz. Bienvenido a la competencia. Desde hace 30 años este tipo de sucesos han estado ocurriendo en diferentes partes del mundo. Cada 5 años sin faltar. Quiero que te des cuenta. Lo que persigues es solo un mito. Félix, por Dios, dime que reportero no quiere probar algo que todo mundo niega realmente existe. Señores, sean todos bienvenidos al concurso más importante del mundo que se lleva a cabo cada 5 años. Tienes un hijo de la chingada, cabrón. Quien buscas también estará en el juego. Voy a hacer lo posible por conseguir el dinero que necesitamos o moriré en el intento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.